La reina Leticia calla a sus enemigos dando una lección de estilo-parte 1 Es una realidad. La reina Leticia se ha convertido en una de las monarcas que más tendencia marca con sus outfits. Y es que en todas y cada una de sus apariciones, sus modelitos acaparan el centro de todas las miradas y son analizados al detalle. Leticia tiene percha para lucir trajes, pantalones anchos, faldas midi o vestidos ceñidos. . Aunque, también es verdad que parte del éxito de sus aclamados conjuntos se lo debe a su estilista de cabecera. . Pues Eva Fernández entró a formar parte del staff de Zarzuela en mayo de 2015 y desde entonces, ambas no solo se llevan a las mil maravillas, sino que en más de una ocasión las hemos podido ver comprando trapitos por la milla de oro de Madrid. . Por eso, el equipo de cotilleo. Es nos hemos propuesto destacar seis looks de doña Leticia que, a nuestro parecer, han sido muy aplaudidos y alabados y han causado mucha sensación. . . Leticia y la trenza de burbujas, como olvidar el look estelar que Leticia lució en el 60 aniversario de Europa Press. Para tan señalada ocasión, la reina eclipsó a todos los presentes haciendo gala de su exquisita elegancia. . Pues se decantó por unir un vestido gris perla, con incrustaciones de estrellas, manga corta y cuello caja, de la firmanina Rikzi. . Pero si el vestido no fuera lo suficientemente impresionante, la reina lució unas altas sandalias de charol y piel metálica de Magritte, que combinó con un club de pedrería. . Aunque, si hay algo de su estilismo que nos encandiló, y mucho, fue su original venado. . Pues Leticia hizo gala de la joven que lleva dentro y apostó por un peinado que ha causado sensación entre las celebs y las instagramers. . Pues lució una buble ponytail, o lo que es lo mismo, una coleta de burbujas. . . Leticia y su look futurista nos remontamos al mes de diciembre de 2016, cuando los reyes presidieron la cena de los galardones Mariano de Cavia. . Y es que Leticia, con su look modernista, deslumbró. Y nunca mejor dicho. . . La reina apostó, nuevamente, por lucir un modelo firmado por la diseñadora Nina Rikzi. . 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 Y como no podía ser de otra forma, allí estuvieron los reyes de España para festejarlo. . . . . . tan marcado día en la familia real holandesa, Leticia quiso elegir un look que le permitiera estar a la altura. Y una vez más, deslumbró. La reina apostó por un largo vestido rojo semicapa, firmado por Lorenzo Caprile. Y lo complementó con un brazalete de diamantes, firmado por Cartier y que perteneció a la reina Victoria Eugenia, unos peeptoes de Magritte y un club plateado. Un look espectacular y digno de estrella de Hollywood. Pues nos recordó al conjunto, en tonos blancos, que eligió la modelo Carly Eclos para la pasada edición de los hosteles.